Desde este sábado, el Perú exigirá pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar al país. Una medida cuestionada que el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, ha intentado explicar, diciendo que lo que se busca es una migración ordenada, es decir, tener un correcto control de quienes crucen la frontera. Se ha dicho que la cédula de identidad venezolana puede ser falsificada con facilidad y solo el pasaporte garantiza una verdadera identificación de los venezolanos migrantes. Por eso Popolicio ha dicho que se aceptarán toda clase de pasaportes, los vigentes pero también los vencidos. El problema es que el 20% de los venezolanos que vienen al Perú no tienen pasaporte, ni vigente ni vencido, y no podrán tenerlo, así que no podrán entrar. Como se viene informando, los pasaportes se han convertido en verdaderos objetos de lujo en Venezuela, en el papel obtenerlos debería ser sencillo y barato, pero en la práctica es casi un imposible. Esto por la ineficiencia que campea en migraciones de Venezuela, porque no hay materiales para fabricar los pasaportes, y porque para obtenerlos hace falta invertir hasta 5 mil dólares en sobornos de funcionarios, un dinero que obviamente quien viene por necesidad al Perú no tiene. La decisión de solicitar pasaportes a partir de este sábado 25 de agosto no es una manera de controlar el paso de la frontera, sino una forma encubierta de cerrarla a los más necesitados. Esto demuestra que lamentablemente nuestro gobierno comienza a ser permeado por una forma específica de xenofobia, la aporofobia, el odio a las personas desfavorecidas, en este caso a los venezolanos más pobres, que a diferencia de sus conciudadanos con recursos, son objeto de rechazo. Demuestra también una enorme hipocresía de parte del gobierno peruano, que al mismo tiempo que limite el ingreso de los migrantes venezolanos, anuncia una solicitud de investigación contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de la Haya por delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. Es decir, reconoce que hay una situación de vulneración de los derechos más elementales en Venezuela, pero no se preocupa en garantizarles un refugio a las personas más humildes y vulnerables. Es una pena que el gobierno haya cruzado la línea que separa al populismo de la falta de consideración por el prójimo, y que en lugar de fijar un ejemplo de humanidad y coherencia, haga lo mismo que todos esos hipócritas que se han llenado la boca criticando la situación de la democracia venezolana, pero a la hora de la verdad le han dado la espalda a los venezolanos. Muchas gracias.